Bien, ahora vamos a hablar de cultura, una institución académica abre un festival de danza y de teatro. Estos festivales son maravillosos porque viene de todo y viene de todo y viene mucho y son días intensos y para uno como consumidor pues son muy interesantes también, muy atractivos, porque uno va como a cazar, como a ciegas y entonces va a ver con qué sorpresas se puede encontrar. Y tenemos aquí a Wendy Kellis que es la encargada del área de arte y cultura del Instituto Técnico Superior Comunitario, el Community College, como le llaman, que está en la carretera Mella. Bienvenida Wendy. Muchísimas gracias. Muy entusiasmados porque estamos ya en la sexta edición de nuestro festival de danza y teatro en la educación superior. Cuando hablamos de danza y teatro estamos hablando de dos de las áreas del arte más movidas, más conocidas, más utilizadas en el ámbito educativo. Entonces este festival tiene como fundamento que las áreas culturales dentro de las IES, lo que son las instituciones de educación superior, puedan estar vigentes, puedan estar activas, porque es el momento preciso en que un individuo puede mejorar su acervo cultural y definir los valores estéticos. O sea, qué me gusta del arte. Entonces por eso es importante. Qué entiendo, qué comprendo, qué me atrae. Exactamente, qué me atrae y en qué puedo crecer y qué me puede agradar con el tiempo. Ustedes son una sede pero vinculan a todas las universidades, explícame eso. Exacto. Nosotros somos la primera institución de educación superior comunitaria de toda la República Dominicana. Entonces nosotros como sede tenemos un área cultural que ha logrado ser el estándar de las áreas culturales del país a nivel de la educación superior y ya tenemos un festival. Destornaron a la UAS. Ay, sí. La UAS en su momento. Porque miren qué es lo que le pasa a la UAS. La UAS en su momento, de hecho, ahora que estamos en premio, recordarle, hacer un poquito de background. La UAS en su momento tenía una rondalla importantísima que María Cela formó parte de ella, José Antonio Rodríguez y otros artistas. La UAS tenía el grupo Convite que además de música investigaba y tenía su ballet folclórico que competía con los otros ballets en los premios nacionales como el Dorado y el Pasandra. Así mismo es. Ahora, hoy en día la UAS la tiene la maestra Miriam Bello, pero ellos no entran a competiciones, no entran a intercambios. Ellos se han quedado solamente de acompañamiento y demostración. Sin embargo, nosotros no. Nosotros tenemos agrupaciones folclóricas, agrupaciones teatrales. Tenemos la compañía de teatro del ITCC, que es una de las compañías más fuertes a nivel de la educación superior, que inclusive acaba de presentar la sufragista de 1942 en la Sala de Bellas Artes. Y acabamos de llegar de Barcelona con la compañía de una universidad. Ya usted se imagina el nivel que tiene la institución. Las universidades van a traer sus departamentos de cultura. Exactamente, exacto. Eso es así. Al Community College. Al Community College, al ITCC. Entonces, ¿cuántos días vamos a disfrutar de todo esto? Son tres días de presentación de todas las universidades del país a nivel cultural, en danza y en teatro. Desde el 29 hasta el 31. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Porque imagínese, porque vienen universidades de todas partes del país, porque todas quieren ser parte del festival de danza y teatro. Pero viene alguna universidad invitada internacionalmente. Sí, sí. El festival el año pasado empezó internacional. Porque como son tantas universidades y queremos aprender de otras culturas, decidimos que iba a ser internacional. Y el primer país que trajimos fue Colombia. Trajimos la Universidad del Valle y trajimos la Universidad Tecnológica de Pereira. Eso era impresionante ver nuestros universitarios, de todas nuestras universidades, compartiendo con estas universidades su cultura, sus tradiciones, su identidad. ¿Y este año a quién traemos? Este año traemos a Costa Rica. Vienen los ticos, como ellos se dicen. Viene pura vida. Viene Costa Rica, con la Universidad Nacional de Costa Rica. Es como decir la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es la Universidad Nacional de su país. ¿Qué trae? ¿Cuántas obras trae danza, trae teatro o trae las dos? ¿O una de las dos? No, ellos vienen con un híbrido, porque viene su ballet folclórico y su ballet folclórico tiene una identidad única que sería con teatro, porque ellos narran las historias cafeteras de su país. Es un evento único, de verdad que sí. ¿Y dónde entonces la gente puede darle seguimiento a este festival? Hoy día que tenemos las redes que son como ese álbum cotidiano en donde la gente puede ir y abrevar y actualizarse. Así mismo, solamente tienen que entrar al Instagram ITSC de la institución y ahí van a encontrar los horarios, el calendario, cuándo le toca a mi universidad. Si estoy en Santiago, si estoy en Moca, si estoy en Atomayor, cuándo le toca a mi universidad. Para que se acerquen, es gratuito, se puede ir a disfrutar de todas las agrupaciones teatrales y dancísticas de las universidades de nuestro país. Bueno, muchas gracias a Wendy Kellis por traernos esta información, que es de muchísimo provecho para todos los dominicanos. Y los días 29, 30 y 31, este festival de danza y teatro que nos trae el Community College y va a estar en su sede, allá en la carretera Mella, después de la ciudad del Almirante. Así que ya ustedes saben, desde las 9 de la mañana, gracias a esta escultura, no solamente tenemos reggaetón y bachata en este país, también tenemos otro tipo de actividades que también podemos disfrutar y además es gratis. Gratis, totalmente gratis. Además es gratis, o sea que tenemos otros beneficios. Gracias por su sintonía, hay muchísimo más en El Despertador.